Salió el sol porque estaba mi entrevista, soy como Mirta Legrán, traigo suerte. ¿Soy como Mirta? Como Mirta. Bueno, cuéntanos, ¿dónde vamos a pescar? Bueno, están dadas las condiciones para que el sábado sea un día muy lindo y se podrá ir a pescar tanto de costa como de embarcado. De costa está saliendo, no mucho, pero buenos ejemplares, con tripa de sábado. Se puede dar en la zona ahí de Caima, se puede dar en la zona de Coronda, en la zona de Coronda de Punta del Este. Se están dando muy buenos portes de amarillo, algunos moncholos y algunas bogas chicas. ¿Amarillo hay todo el año o solamente cuando comienzan los primeros fríos? No, 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 amarillo hay todo el año, amarillo hay todo el año. Más o menos cantidad hay todo el año. Lo que pasa es que cuando aparecen los primeros fríos es cuando el amarillo arriba, como todo pescado, que es donde se dan la mayor cantidad y los mejores portes. Muy bien. Bueno, esto para la zona de la costa, ¿hay que tener obviamente el carné de pescador deportivo? Sí, hay que tener los carnés de pescador deportivo, el que tiene carné como yo de pescador comercial, de pescador comercial y las lanchas habilitadas, después no hay ningún problema. Bien, los que tienen la suerte de tener una embarcación o los que pueden tener una embarcación o van con alguien que tenga lancha, ¿a dónde está el pique? Bueno, yo estuve hablando con un amigo de Santo Tomé, fue la zona del lobo, el lobo queda enfrente de Sauceviejo, muchos lo conocen, en el lobo y en la laguna La Verde, que está atrás del lobo, están muy buenos ejemplares de amarillo. En la zona playa, tirando con tripa de sábalo. Te explico algo, Freddy, con tripa de sábalo y con lombriz de tierra se están dando los mejores portes, no así con sanguijuela, lo que el agua ya se está enfriando y la sanguijuela al enfriarse el agua no se mueve y por eso que no agarra el amarillo. Pero con tripero de sábalo fresco y lombriz se están dando muy buenos portes. Muy bien. Vale mencionar de que hay algunos secretos para armar el ril. Digo, peso de la plomada, número de anzuelos. Sí, yo estoy, como diríamos, entrenando a varios chicos. Uno es el hijo de acá de Capelito, el socio de mi cuñado, que el chico Francisco se llama, viene cada dos por tres acá y me pregunta y todo, y le estoy enseñando a dos o tres chicos. Aprovecho la oportunidad para decirle a los chicos que quieren saber que no hay ningún inconveniente que vengan acá a la pescadería, que me pregunten, que me hagan, le digo, los anzuelos, la carnada, los lugares. Y el otro día fue a pescar con un amigo y sacó once amarillos. Ese chico estaba chocho. Feliz. Feliz, muy feliz. ¿Y plomada, qué número de plomada debemos usar? ¿O varía según la corriente del río? Varía según la corriente del río, el lugar, esto, aquello, el otro. Pero yo uso plomada de 50 gramos, corrediza sobre el hilo y atrás del esmerillón. El esmerillón libre con el anzuelo de unos 60 centímetros aproximado y un anzuelo pico de aila, para la ocasión. Muy bien. Todo esto se consigue en cualquier casa que comercialice los mismos. Acá tenemos tres casas de pesca, tenemos la Chavarini, tenemos el Piru, tenemos el Amigo Melano, todo. Acá en cualquier casa de pesca que vayan, los tres chicos están muy capacitados para enseñarles y todo. Última, horario ideal de pesca, la mañana bien temprano o tardecita. No, a esta hora, a esta hora, en este tiempo, la mejor hora para la variada es ahora cuando empieza a picar el sol. 10 de la mañana. Tipo 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí se van a dar los mejores portes porque es cuando la variada empieza a comer. ¡Gracias! UCiders